Hoy es el último día de BOLI Madrid, el festival que desde hace 7 años se celebra el primer fin de semana de junio en Lavapiés. Principalmente alegría, ganas de disfrutar de conciertos, de danza, de música, de cine, de gastronomía, moda y muchos talleres para niños también. Genial, la verdad estamos muy muy contentos, cada año la verdad que la alegría nos va más. Hubo muchísima afluencia, ahora está todo lleno, calculo que ya habrán pasado más de 30.000 personas y bueno, invitamos a que vengan todos porque hoy todavía tenemos un plato fuerte de cierre. Hombre, o sea, acá los atractivos, por lo menos que planteamos en la plaza de Lavapiés, es la degustación de platos, de platos grandes, solo a un euro, con cerveza cobra, o sea, de importación india, o con marham, una tónica india también, que se puede disfrutar de unos sin tonics. Y a nivel de que se respira de cultura india, más que de cultura india, lo que respira el festival es integración dentro del barrio de Lavapiés, dentro de este plan de revitalización de barrios, del Ayuntamiento de Madrid, y se respira esta integración de gente de todos lados que viene a disfrutar de pasar todo el día. ¡Gracias!